¿Dónde es Jaramillo? Buenas tardes, Tejupilco. Buenas tardes a todos ustedes en el Observatorio del Sur. En esta ocasión estamos nuevamente aquí en el Hospital General de Tejupilco debido a una denuncia que hicieron trabajadores específicamente del turno de fin de semana sobre la situación insoportable que se está produciendo aquí en dicho nosocomio. Les voy a contar brevemente. Resulta que el día domingo, más bien dicho, desde el día domingo los trabajadores, el personal completo está trabajando bajo protesta. Bajo protesta porque no hay insumos, no hay materiales, no existe absolutamente nada que les pueda garantizar hacer un trabajo acorde a las exigencias de los usuarios. Existen tres mantas, las cuales el día de hoy hace unos cuantos minutos acaba de tirar la lluvia pero serán reinstaladas. En dichas mantas ellos exponen todo lo que es realmente su pliego petitorio. Les voy a decir brevemente ya que esto está basado en un documento que se hizo llegar al doctor Edgar Rubí Esquivel, director del Hospital General de Tejupilco y en el cual ellos le dicen claramente con bases legales que ellos no tienen por qué pedirle a la gente que traiga su propio material, que traigan sus propios medicamentos. Tampoco ellos tienen por qué gestionar lo que es la reparación o traer nuevos equipos. O sea, realmente aquí, como dicen por ahí, no curan ni tan siquiera un mal de amores. Así de fácil. Señoras y señores, estamos en una situación que nos afecta gravemente a toda la región, inclusive gente de Guerrero, como ustedes lo pueden constatar a través de las diferentes entrevistas que ahorita vamos a hacer. Pero la cuestión es esta. Desde hace meses, meses, escúchenlo bien. Desde hace meses existe un desabasto de medicamentos y de insumos. Señoras y señores, es hora de aportar. Es hora de no nada más dar un like. Es hora de compartir, de pedirle al gobierno, de pedirle a las autoridades que se pongan las pilas. No es posible que en este momento no exista ni tan siquiera paracetamol, ni gasas ni vendas. Sí, hay gasas, pero muy pocas. Vendas, no de todas. No hay ni jeringas. Y se los voy a comprobar. Se los vamos a comprobar ahorita con las entrevistas que vamos a hacer. Gente que les enseña lo que es los tickets. Señoras y señores, aquí en este hospital, todos hemos venido, estamos o vamos a caer. Así es que vamos a participar como sociedad. Esta cápsula no está dirigida en específico al gobierno. Es más que nada a nosotros como la sociedad. A nosotros, a ti que me estás viendo, porque desde allá ahorita tú estás muy tranquilo. A lo mejor no tienes un enfermo, pero el día de mañana aquí vas a estar. Aquí vas a estar el día de mañana y hoy vamos a hacer las cosas por los que están aquí, pero el día de mañana vamos a hacerlo por ti. Así es que, señoras y señores, ¿qué les parece si vamos entonces a entrevistar aquí a Aldón, aquí en Compa? ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oiga. ¿Tiene aquí desde cuándo, patrón? El martes pasado. Desde el martes pasado. ¿A quién tiene aquí usted? A mi mamá. ¿Tiene usted a su mamá? ¿Desde cuándo viene, patrón? Aquí llegué el martes en la tarde. ¿De dónde viene? Fue trasladada de San Pedro de Limón aquí. De San Pedro de Limón, ya me imagino de entrada en San Pedro el trabajo que le costó para conseguir el pase aquí. Fue de ocho días para poder conseguir un pase y llegar aquí a este lugar. ¿Y usted sentía que llegó aquí ya a la salvación y no se imaginó el peregrinar que aquí empezaba? Pues, no puedo expresar de negligencia de doctores, porque no hay en sí la medicina. Y creo que es lo que necesitamos. O sea, el señor aquí como lo dice bien claro, y lo decimos nosotros, las cosas no es contra el personal. No es contra nadie. Es simple y sencillamente que estamos pidiendo que se nos traigan las medicinas. De buena manera, hasta eso. Porque luego ustedes, autoridades, se molestan porque les decimos las cosas. No les estamos faltando el respeto, no les estamos pidiendo otra cosa, más que traigan las medicinas. Vean este caso, seguimos con el señor. Jefe, ¿cómo cuántos están gastando? No, pues es alrededor de mil, mil quinientos por día en medicinas. O sea, pues ya aquí ya incluye, pues alimentación de pañales para enfermos, comidas y todo lo demás. O sea, y aparte, fíjense que nosotros estamos aquí desde la mañana y ahorita nos tocó la lluvia. Este señor, como muchas personas, se encuentran, aparte de que no hay dinero, se encuentran en una situación en la cual ni dónde taparse cuando está la lluvia. O sea, autoridades, creo que esto no merecemos. Nadie de los que estamos aquí en la región sur, en el centro, donde gustes. Es nuestro derecho, es nuestra necesidad. Que se nos atiendan, por favor. Vean a ustedes, por ejemplo, señor, ¿cómo le hacen para solventar los gastos? ¿En qué trabajan o qué? Pues trabajando al campo, campesinos. Trabajando de campesino. ¿Algo que le pueda decir al gobierno? Pues que, más que nada al gobernador, que se preocupe más por la ciudadanía, ya que cuando ellos van a elecciones, se acuerdan mucho del pueblo. Y ya que llegan a la silla, se olvidaron que necesitan el pueblo. Es todo. A la gente, jefe, nada más a la gente. Pues que no debemos quedar callados, de hablarles, decir lo que sentimos. Es todo. Exacto. Es nuestro derecho decir lo que sentimos. Vamos con otra gente. Jefe, que se mejore pronto su familia. ¿Usted, señorito? Sí, mire, yo lo que les quiero decir, de que aquí no tienen medicamentos, ningún medicamento, ni alcohol. Con eso les digo todo. Ni alcohol tienen, ni algodón, no tienen nada. Todo piden, todo, todo, todo el medicamento. Estamos gastando un medicamento, nos cuesta casi mil pesos, un medicamento. No nomás un medicamento nos piden, nos piden varios, varios. Ahora, los que están de guardia, los que están ahí en el módulo, para que nos dejen pasar, les estoy diciendo, denme permiso para pasar a hablar allá al, ¿cómo se llama? Con, ay, ¿cómo se llama? Trabajo social. No nos dan permiso ni de pasar. No voy a pasar a ver a mi enfermo. Voy a pasar a hablar a trabajo social. Ni eso nos dejan. ¿De dónde viene usted, señorita? Yo vivo en México, pero yo estoy de aquí, yo veo, o sea, aquí vive mi hija, aquí está mi hija. ¿Con tristeza ve esta situación usted? Claro, porque no tiene nada y yo estoy preocupada. Quiero hablar con los médicos, no los encuentro. No, no, no nos dejan pasar este, los que están de guardia, los policías, que quiero hablar con trabajo social, no nos dejan. No, y cada medicamento están carísimos. ¿Cuánto está gastando usted? Mire, pues no le voy a decir cuánto estoy gastando, o sea, exactamente, porque ayer, ayer nos gastamos como dos mil pesos, ayer como mil quinientos, hoy no sé cuánto se gastaron, o sea, es mucho el dinero y no tiene uno dinero. ¿De dónde sale ese dinero, señorita? ¿Cómo le hacen para gastar tanto? Ah, no, pues consigo aquí, conseguimos allá y... Así nada más, sin hacer grandes escatimaciones, sin hacer grandes escatimaciones. ¿Cómo cuánto está usted, este, está usted gastando? Como mil quinientos. ¿Diarios? Entre mil quinientos y mil pesos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Mi hija está desde el jueves, me parece, no recuerdo el día. Y no sé nada, a mí no me han dicho nada los médicos, y quiero saber algo, no me dejan pasar los policías, los que están de guardia, para pasar a trabajo policial. Perfecto, se trata, échale cuenta nada más, un campesino, una señora que viene desde el DF, gastando, gastando y gastando. Ahorita vamos con los que tienen ticket, usted los... a ver, miren, enfócame aquí. Dame, dame, la misa se hace un poquito más allá. Este, ella trae su ticket. No importa. Usted, 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 ¿qué nos puede explicar, señor? ¿A quién trae? Está mi mamá adentro, está, ya tiene ocho días con hoy, con hoy tiene ocho días, y pues la verdad, la clínica padece de carece de todo tipo de medicamento todos lo estamos comprando todos nos dan el papel para salir a la farmacia de enfrente y hay medicamentos que son de 3 mil pesos que mi mamá ocupa, al día a veces hemos gastado 6 mil para traerle ese medicamento, aparte otros que hemos comprado aquí y la verdad si quisiéramos queremos a la gente que estamos aquí gastando que esto llegue a oídos del señor gobernador para que nos apoye, para que incline su mirada para ese lado y vea como, de que manera nos puede apoyar de que manera nos surten estas clínicas de la región sur con todo lo que lleva una farmacia el personal que está adentro labora muy bien, muy profesional pero no pueden hacer más si nosotros no los apoyamos con la medicina nuestros pacientes que están adentro se van a morir ese es el problema eso es lo que no nos gustaría ver ni a ustedes ni a nosotros solo se muere una vez ese es el problema y si nosotros como sociedad no nos organizamos uno por uno vamos a pasar esto y el problema es que cuando nos encontramos en esta situación no hay quien hay que organizarnos porque es muy claro que gobierno no creo que le interese mucho porque en esta vida nadie es tarugo que nos hagamos es otra cosa aquí está la prueba gracias señorito muchas gracias vamos para acá vamos para otro lado vamos a decirle una cosa fíjense ustedes que también hubo un documento hubo un comunicado de parte del movimiento el cual nosotros les vamos a leer este este comunicado dice de la siguiente manera bueno más bien dicho lo vamos a resumir porque si son dos hojas pero ellos aquí el personal que se hace llamar movimiento hospital digno tejupilco pide específicamente que ya basta ya basta de estarle de estarle pidiendo la medicina a los pacientes ¿por qué? porque el personal ahorita se encuentra con problemas hasta de seguridad los pacientes ya desesperados intentan golpear al personal médico a los guardias a las enfermeras pónganse en su lugar ¿qué harían? hay otra cosa ellos están pidiendo también que se aclare como lo dice aquí lo dice en el punto número 5 textualmente se dice así se solicita respetuosamente a la dirección y a la administración se presente la acreditación del gasto del cheque de 300 mil pesos que fue liberado para gastos emergentes por el anterior director del departamento de finanzas del ICEM el licenciado Melquiades Aire y que fue obtenido por medio de las gestiones realizadas directamente para este turno de trabajadores para el turno de la fin de semana o sea el licenciado Melquiades Aire no ha podido hasta ahorita justificar 300 mil pesos que están bailando presiento que esa es la punta del iceberg cuanto más no habrá ¿sale? ¿cómo va a haber medicinas si se está gastando el dinero? ¿no? ¿cómo vamos a hacerlo? vamos vamos señor este vamos a entrevistar a otra persona también para que este nos pueda decir venga venga señor venga señor venga 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 miren nada más esta señora la vamos a atrever porque hace rato me estaba diciendo de fuera de cámara lo que está pasando ella también nos dice desesperada angustiada ¿de dónde nos viene de Acatitlán desde Acatitlán Acatitlán allá está Bejucos allá está los de Guerrero México San Pedro Limón Tlatlaya hasta allá o sea a toda la región todos aquí caemos de San Pedro Limón ¿desde cuándo a quién tiene aquí más bien dicho? a mi mamá ¿desde cuándo señorito? ya tiene como una semana tiene como una semana ¿está gastando cuánto? pues como unos tres mil pesos bueno va variando este pero porque pues la verdad no hay ningún este medicamento acá en la farmacia y todos todos los que piden son medicamentos caros y tiene uno que salir a buscarlos este pues a otras farmacias porque aquí no hay nada ¿análisis? no bueno hasta ahorita no ¿algún equipo ahí que hayan ocupado algún algún estudio? no creo no pero basta con los medicamentos que son muy caros ¿cuánto es el medicamento que ha pagado más caro? unas inyecciones de mil quinientos creo uy ¿y cómo le hacen para sacar para tanto? pues tenemos que conseguir si no tenemos el dinero pues tenemos que ver la forma de de comprarlo pues 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 sí porque luego no tenemos pero pues sí lo conseguimos ¿usted qué le puede decir a la gente que nos está viendo pues que que todos este levantemos la voz y este y que le hagamos saber este al al gobernador para que pues nos ayude y surtan este el medicamento aquí en la aquí en el hospital señoras y señores algo se tiene que hacer le agradezco mucho señorito y que su y que su mami esté muy bien ¿algo que le quiere decir al señor gobernador por último? pues que nos ayude en ese aspecto perfecto muchas gracias ese señor gobernador para ustedes chamba ahorita acaba de llegar lo sabemos pero también sabemos que pues hay que entrarle hay muchas promesas de usted señor gobernador Alfredo del Mazo para nosotros los del sur empecemos por esto señor porque tenemos fama los del sur de ser ciudadanos de segunda ustedes dicen que no pero el solo hecho de ver las carreteras el solo hecho de ver el desempleo la inseguridad la falta de medicamentos creo que ni de segunda somos como de quinta para ustedes y aquí nada va a cambiar si la región sur no se junta si nosotros no compartimos nosotros como observatorio no queremos likes no queremos enoja y tampoco queremos que empiecen a mentar madres contra el PRI y que empiecen a mentar madres que querían gobierno no señores vamos a compartir vamos a hacer un movimiento porque con mentadas de madre y con likes no se soluciona nada esto es grave esto es grave vamos a ir cayendo aquí esas mantas dicen también y ojo para todos los políticos porque la otra vez que pusieron las mantas son origines las mantas sino que se soluciona la otra vez nos colocamos las mantas las mantas y 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 No hay gasas, ni alcohol, ni algodón. Va a haber medicamentos. A usted, señor gobernador, me dirijo. Que se ponga las pilas y que lo que prometió, que lo cumpla. Queremos cumplimiento, promesas cumplidas, no nada más promesas al aire. Yolanda Aguirre. Con todo respeto, tal lo pidió la señora. Creo que no hay nada que nos reclamen, no hay nada que nosotros tengamos que arrepentirnos. Pedimos nada más lo que se hizo. Gracias por su atención y sobre todo, te digo a ti, gracias por compartir, gracias por ayudar. Un like, una mentada de madre, una contra los partidos, no. Aquí es unirnos y compartir este video. Para el Observatorio del Sur, mi nombre es Nevit Condés Jaramillo, a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y estamos, como siempre, rompiendo el silencio. Gracias.